Estoy condenado. Terminaré siendo un hombre bebé como el entrenador Steve. Ese tipo es un desgraciado. Dijo que la balanza del doctor fue el mejor videojuego que jugó. Ese era un gran juego. Oh, debo ir al baño. ¡Mi bello! ¡Se cayó! Nick. ¿Estás bien? No me dejes así. No de esta forma. ¡Oh, por Dios! ¡Está muriendo! ¡Sóplame ese retrete! ¡No digas eso! No quiero que alguien entre al baño y diga... ¡Bello púbico! ¡No quiero perderte! ¡Hazlo por mí! ¡Adiós! ¡Nunca te voy a olvidar! Nick, se supone que tiene que crecerte bello púbico. ¡No puedes perder los que tienes! ¿Qué diablos me sucede? ¡Rayos! ¡Estás retrocediendo! ¡Y tu monstruo de las hormonas está en decadencia! ¡No sé qué hacer! ¡Ok, amigo! ¡Vamos a deshacernos de él antes de que sea demasiado tarde! ¡Míralo! ¡Es patético! ¡Lo sé! ¡Ya sabes qué tienes que hacer! ¡Toma la almohada y ahógalo hasta que esté muerto! ¿Qué? No puedo matar a mi propio monstruo de las hormonas. Es todo lo que tengo. ¡Tranquilo! Conseguiremos uno, uno mejor. Y tendrás mucho vello púbico y eyacularás todo al maldito día. Eso suena muy bien en teoría, pero no puedo hacerlo. ¿Entonces qué? ¿Vas a quedarte con tu entrepierna de niñito? ¿Eso es lo que quieres? ¡No! ¡Entonces hazlo! ¡Toma la almohada! ¡Oh, por Dios! ¿Qué vamos a hacer? ¡Carajo! Si tú me jodes, yo te jodo. Te quiero, amigo. Estás loco, pero te quiero. No me iré a ninguna parte. Me quedaré a tu lado, viejito.